Amigos, día 3 de Las Vegas Ahora vamos a ver a Martin Garrix Hoy es un día de conciertos Tenemos otro, presas en la noche Y va a ser en un video aparte Entonces ahorita vamos a ir a Martin Garrix Es en un lugar que se llama Waterpublic Y a ver como nos va 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Amigos, acabo el concierto de Big Time Rush Y llego a la hora de cenar Hoy toca probar un lugar muy famoso de Nueva York Y me pedí Ahí está Esa carne que se ve deliciosa Bueno, estos sándwiches de carne jiva es delicioso, estas papas Así que probémoslo Las papas están muy buenas Esto supone que tiene, bueno, tiene queso, cebolla caramelizada, tocino, la carne No está mal, pero nada del otro mundo Y supongo que acá finalizamos el video Bienvenidos al Venecian Y acá vamos a ir a una tienda de macarrones Se llama Le Macarron Carísimo de Italia Oh, carísimo de Italia Helado fresco El más chiquito 5 dólares básicamente Hay helado de macarron Y aquí mucha variedad de macarrones Pues ahora entramos a una tienda de recuerdos Y les voy a enseñar lo que hay Tenemos almohaditas de Las Vegas Mochilas de Las Vegas Termos de todas las formas y colores de Las Vegas Corral de Las Vegas Más ropa de Las Vegas Chocolates de Las Vegas Y de varias variedades, eh Fichas del casino de Las Vegas Y una pared llena de ropa de Las Vegas Vean esto, esta es la idea de comidas Como mi natal Italia, vaya Qué bonito y qué bien decorado están mis amigos, eh Maravilloso, estupendo Y esta es la fuente principal en la entrada del Venecian Y vamos para afuera al strip Al fondo tenemos la Torre Trump El Treasure Island Y saliendo tenemos acá abajito el lago Ah, no No, pues no, acá no está, está para allá No hombre, ya por fuera es otra cosa de noche el Venecian Las Vegas no las tiene, luz o su LED Todo brilla muy bonito La vida se le afecta aquí, sabes En la aguita, el cielo Uff Pero continuamos nuestro camino No mames güero Nos trajiste Italia pendejo No mames güero No chinga Nos trajiste Italia pendejo Vamos al Venecian Vamos al Venecian Hasta ahí, pues Pero se tapa los árboles Ah no Venecian 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 Un spot para grabar Otra vez las fuentes ¿Por qué no? Uff Llegamos Lugarcito Buena hora Bello, bello el berallo Venecian 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 ¡Gracias! 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 Amigos, estamos enfrente del Hotel Mirage donde es el espectáculo del volcán ¡Así que disfrútenlo! ¡Suscríbete! 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 Ahora estoy en el resort world Y quiero que vean algo Hay una pantalla de esfera Está muy cool Vean Es una esfera gigante Que es una pantalla Está bien padre Cuando se apaga Es como una esfera de metal Miren ahí más o menos Está apagada Al menos una parte O no sé Pero así es como se ve Cuando está apagada O cuando no hay nada Como de metalcito Y refleja Si nos acercamos Nos podemos ver Miren, miren Ahí ya brilló más Vean ahí estoy Nos podemos ver Está muy cool Tengo sueño Tengo hambre Vámonos Más o menos Así es como se ve por afuera Pero la neta Por adentro se ve mucho Como un cienero comercial No está como muy tematizado Ni nada Es como muy moderno Más bien Y tiene buenos shows Acá se presenta Katy Perry Acá estuvo Seth Bazar Tiesto Bazar Digi Snake Así que Buen espectáculo tiene Pero Tematización No Miren Ese hotel Aceptan Bueno Los maquinitas Son como antes Con moneditas Estas Y Pues bueno No hay que quedarse Con las ganas ¿No? Se pueden ganar Se pueden perder Veamos que pasó Y no sé si Tienen que girar eso A ver Ah ahí está Ahí está Y pues ya Así pierdes un dólar De manera rápida Pero vamos a conocer Lo demás ¿Tienes temática De circo en este lugar? Ahí Por acá no Bueno